Música Damas y caballeros Para empezar Ya estoy de vuelta Ya estoy de vuelta en el canal Vamos a ser super activos Y una de las cosas que no he hablado Del montón de ratas que me andan Pues ahí haciendo conversaciones falsas Que me andan diciendo Pues un montón de cosas Andan haciendo grupitos como Inmaduros la verdad Porque los que hacen eso No son señores de 15 años Son señores que tienen más de 20 años Y yo me quedo como que ok Ok que siguen hablando Pero no podía hacer este video Porque pues obviamente No se si ya sabían pues que estaba muy Pero muy ocupado es la razón por la que No he subido bastantes videos pero ya estoy de vuelta Y todo eso que están Hablando de mi es falso señores Es falso No se lo crean Para empezar Yo no le ando pidiendo las cuentas A nadie Y si me vienen a decir Algún suscriptor o algo Un amigo me dice Eh Juegame el evento Que no lo puedo pasar O no me queda tiempo Le digo No tengo tiempo Lo siento Pero no puedo Entrar a tu cuenta Además que a mi no me gusta salir de mi cuenta Y listo No acepto O esas cosas O sea yo para que virgas voy a andar robando cuentas Si estoy en contra Si estoy en contra de todas esas cosas Estoy en contra de los cambios Y por eso es que las personas Esas me tienen tanto odio Porque Saben que yo estoy en contra de los cambios Y si los descubrimos En el grupo En mi grupo Que hacen cambios Y todo eso Son baneados En el instante Así que si ustedes están en mi grupo O quieren entrar En todos mis grupos No se aceptan cambios Ni por administradores Ni nada Hay cero cambios Porque eso pues De prestar De cambiar Eso lo único que genera Pues es odio Y peleas Ojo Y tengan mucho cuidado Porque esas personas Andan creando Lo que debería ser Conversaciones falsas Mías Y de ellos Pero obviamente Una persona inteligente Pues rápido Se da cuenta Que esas conversaciones Son falsas Se dan cuenta Que esas conversaciones Son falsas Y anda Pues por ahí También una foto De un twitter De que No se que De que yo robé un video Y que no se que En el instante En el que yo subí ese video Para las personas Que lo vieron Y leyeron la descripción Yo ya había dejado A lo mas que yo subí ese video Deje los créditos De esa persona Y luego esa persona Pues no se que le paso Y se puso a decirme Un montón de cosas Luego vine yo Con argumentos Le dije todo Y lo que hizo ese youtuber Me bloqueo Y ya son mayores Parece que tienen Treinta y algo de años Y me bloqueo Solo porque le dije Solo porque le dije la verdad Listo Me bloqueo Y nada Así Eso es lo que paso Eso es lo Lo que paso De esa captura Que anda por ahí De twitter Eso es lo que paso Y como le dije la verdad Pues me bloqueo Y lo mas raro Que tiene como Treinta y algo de años Esa persona Con la La que estaba peleando conmigo Hola amigos de youtube Pues estamos Con un nuevo video Para el canal Y en nuestra ocasión Tenia pensado Realizar otro video No se si hacerlo Ahora mismo Pero lo primero Que vamos a hablar ahorita Pronto Jugadores destacados Yo se que muchos de ustedes Ya vieron este anuncio Pero para las personas Que no lo han visto Y ese Pues Eso es lo que yo vengo a hacer A recordarles Si es que no lo han visto Pues están trabajando Están estudiando Bueno Ya queda poco Para el momento Que todos Están esperando Los jugadores destacados Debutarán en móvil El 7 de febrero De 2019 Tras el mantenimiento Regular Al igual que en consola Los jugadores destacados Aparecerán en el juego Con varias estadísticas Mejoradas Como reflejo De su rendimiento En los partidos Del mundo real Recuerden Que actualmente Si no me estoy equivocando Espero no equivocarme En consola Se supone Que una vez Te salgan O sea Son tres tiradas O sea Solo tienes Tres tiradas Y si En esas tres tiradas No te sale algo bueno Ya no tienes Más oportunidades De sacar a esos jugadores Que estarán puestos En la semana Pero digamos Sacas un jugador De esos El transcurso De esa semana En la que hayan salido Pues estarán Con la A Rendimiento A Solo esa semana Los jugadores Esos Están super chetados Ya lo sabemos Te durarán Están para siempre Todos PES 2019 Obviamente No sé si Pues 2020 Pues continuaremos Con las cuentas Pero ese no es el punto La cosa es que Esta semana Que tú lo adquieras Tendrás Su rendimiento En A Ya saben Verdad En A Además Sus fichas De jugador Destacarán Sobre el resto Gracias a un diseño Especial Que lucirá Fotos tomadas En los partidos Reales No te pierdas Su inminente Llegada Que ya muy pronto Pues 7 de febrero Ya casi Ya casi Muchachos Por el momento Nos toca esperar Nos toca esperar Y como les digo Quería hablar Acerca de un tema Muy grande Es alciante Este tema Pero creo que Mejor lo voy a dejar Para el video De mañana Así que pues Preparo Mejor me preparo Muy bien Para hacer ese video Porque es un tema Muy salseante Vamos a hablar Acerca del Handicap Yo se que muchos Lo conocen O Más o menos Se lo voy a explicar Aquí Es extraño Es extraño Nos esta tocando Vaya Le voy a poner un ejemplo Aquí super rápido Nos toca jugar Contra un equipito De unas Que No se Bolas blancas Y bronce Pero en crack Digamos que Pues si Nos toca jugar En crack Y nosotros Tenemos nuestra Plantilla decente De balones negros Repletas de balones negros O ahí Algún otro Pues jugador Balón dorado Pero Ese 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 equipo De bolas blancas Y a los bronces Y algunas plateadas Nos están jugando Igual Como que fueran Balones negros Lo cual Me parece Incorrecto Desde un momento No me acuerdo Si yo les dije Que este problema Este problema Venían En el De consolas Este mismísimo Problema El del pase Razo Y que Pues si De un solo Osea Se va por la banda Hace el pase Razo Y es gol El mismísimo Problema De consolas Eso es Lo más Extraño Lo cual Nos da Entender Que Pues están Usando Lo mismo Lo de Consola Que no de Móvil Porque Tenemos Los mismísimos Errores Que estaban Dando Cuando salió El PES 2019 En consola Son los Mismísimos Errores Yo sé Que más Los que Tienen Consolas Si pues También juegan De vez en Cuando El móvil Ya se dieron Cuenta Que tiene El mismo Error De consola Y no es Justo Porque un Balón Blanco Balón Bronce Por más Que esté En crack No puede Adquirir Nuevas Habilidades Como de Un balón Negro No Si estás Jugando Contra Balones Blancos Bronce O plateados En nivel Crack Osea Contra Lacón En nivel Crack Lo único Que tienen Que hacer La Lacón Es actuar Más Rápido Osea Actuar Como un Mejor Jugador Pero No Darle Mejores Habilidades A esos Jugadores Ponerlos Más Rápidos Darle Más Regate No Puede Hacer Eso Con Tenga Mejor Juego No No Puede Hacer Eso Konami No Puede Darle Por más Que esté Jugando En crack O En leyenda A unos Balones Blancos Bronce Platas Hasta Dorado No Puede Darle Habilidades Las Mismas Que Unos Balones Negros Chetados No Puede Hacer Eso Por más Crack Por más Crack Que tú Seas Ya te Diste Cuenta De ese Error Si Llevamos Un Mes Y algo Jugando El Pez 2019 Espero La verdad Que Todos Nos Vayamos A Quejar Porque Esa 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 En el De consola Creo Que Ya lo Arreglaron No Estoy Muy Familiarizado Con Ellos Porque Los de Consola Si Ya se Quejaron Ya se Quejaron Los de Consola Meses Anteriores Parece Que se Quejaron En el Ustedes Pueden Buscar Videos Por Ahí Se Quejaron En el Mes De Octubre O Si En el Mes De Octubre Parece O Septiembre Se Quejaron Y Esos Mismos Problemas Son Los que Estamos Teniendo En el Móvil Nosotros De Que Konami O Se Le Da A Con Eso Y Es Ahí Donde Ustedes Vienen Y Dicen Cómo Es Posible Que Unos Balones Blancos Bronce Plateados Jueguen Como Si Fueran Balones Negros Porque Son Más Rápidos Que Mis Jugadores Balones Negros Super Chetadísimos Velocidades De 90 Y Algo Le Ganan A Mis Delanteros Ahí Donde Ustedes Vienen Y Se Ponen A Pensar Eso Cómo Es Posible Porque Estamos Esto Es Muy Serio Porque Si Nosotros No Nos Quejamos Ellos No Lo Van A Arreglar Y El Juego Todo 2019 Seguira Así Los De Consolas Se Quejaron Y Ya Pues Más O Menos Con Las Actualizaciones Que Les Dan A Ellos Lo Van Arreglando Creo Que Lo Arreglaron Pero Ese Pase Razo La Verdad Que Asusta Bastante La Con Se Va Por La Banda Y Manda El Pase Razo Y Es Gol Solo Si Tu Pues No Cierras Muy Bien El Espacio Pero Aunque Tu Lo Cierres Bien Pues La Con Con Es Especie De Pues Handicap Digamos Se Las Ingenia Para Meter El Gol Es Increíble Pero Bueno Hasta Aquí El Video De Ahora Mañana Lo Vamos A Explicar Más Voy A Tratar De Tener Un Partido Voy A Tratar De Tener Un Partido Para Que Viendo Un Partido De Fondo Jugando En La Campaña Hasta En La Campaña Se Ve Eso Porque Obviamente Pues Estamos Jugando Contra La Con Ya Sea Estos Eventos Que Ustedes Están Viendo Ahorita Los Eventos Que Ponen Estos Que Duran Varios Días Y La Campaña Así Es Muy Difícil Jugar La Verdad Porque Konami No Debería Hacer Eso O Sea Se Ve Feo Porque Ya No Puedes Jugar Muy Bien Si Sabes Que Pues Vas A Jugar Contra Konami Un Ejemplo Porque Hacer Eso Lo Que Vendría Ser Brindarles Habilidades Extra A los Jugadores No Osea No Se Trata De Eso Si Estás Jugando En Nivel Crack No Se Trata Que Le Vas A Dar Pues Habilidades Más Habilidades Más Velocidad Más Regate Y Cosas Así Como Que Fueron Balones Negros Super Chetadísimos No Es Posible Que Konami Haga Eso Lo Único Que Deberían Hacer Si Estamos Jugando Contra Balones Blancos Y Bronce En Crack Pues Ponerlos Más Listos Que Den Más Rápido Los Pases Que Osea Que Jueguen Como Como Lo Dice En Crack Que Jueguen Muy Bien La Con Pero No Darle Habilidades Especiales A Esos Balones Ya Sea Que Si El Equipo Es De Que Bolas Blancas Bronces Platas Doradas O Negras Tienen Que Jugar Como Lo Dicen Sus Estadísticas No Konami Brindarles Más Estadísticas Yo Se Que Ustedes Ya Saben Todo Eso No Osea No Hacía Falta Que Yo Se Lo Explicar Ustedes Han Jugado Bastantes Partidos Ya En Este PES 2019 Y Ya Se Dieron Cuenta Así Que Sin Nada Más Que Decir Pues Mañana Tendremos Un Video Super Exclusivo Acerca De Hablando De Todo Eso Que Yo Me Despido Chao